hola qué tal cómo están yo soy yvonne bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo en este vídeo voy a ir a les tengo como un mini blog voy a ir al salón de hiroshima ahorita estoy en mi casa normalmente yo trabajo aquí en mi casa en un salón casero pero tengo un salón también en la ciudad de hiroshima el que está en la ciudad de hiroshima también es un salón privado pero bueno ahí es un poquito más grande y pues acompáñenme vamos a hacer la sesión de fotos para los diseños del próximo mes entonces acompáñenme y pues vámonos ya está por llegar al salón de uñas traigo un poco de café la cámara y ya estamos listas para las sesión de fotos el frío bueno aquí entrando al salón de uñas tenemos unas flores que nos dieron como regalo por la apertura del salón ya están secas pero las pusimos como flores secas se ven bonitas y bueno aquí está la sala de espera me encanta este sillón porque está súper bonito y como esta era temporada navideña bueno tenemos un mini árbol navideño un calentador de toallas y bueno aquí es la sala de espera normalmente no la utilizamos y aquí está todo el salón aquí estaba ella preparando los diseños para la sesión de fotos los estaba preparando por eso está aquí todo hecho un desastre bueno aquí está en el closet tenemos todo lo que son los stock de uñas los geles es que como todavía no tenemos mucho tenemos mucho stock todavía no lo estamos todavía no está bien organizado así que disculpen el desastre aquí está la la tabla de colores y la tele y mi grupo favorito TXT no podía faltar bueno aquí está un poco sobre el cuarto un humidificador más diseños y ahora sí vamos con la sesión de fotos aquí la sesión de fotos normalmente le cambiamos el el fondo depende de la estación como ahorita es invierno le pusimos este que es como afelpado aquí están todos los diseños que ya ha preparado normalmente cada que cambiamos los diseños son de 5 a 10 diseños por mes esta vez no sé no los conté muy bien pero bueno así más o menos le ponemos unas florecillas como no somos profesionales así de foto estudio pues ahí estamos estamos practicando un poco para sacar mejores fotos y pues así lo vamos acomodando ahí la verdad es que sí necesitamos un curso para tomar fotos bien me encantaría poder tener un salón de uñas también en México me gustaría poner uno y una escuela para enseñar la técnica japonesa ya que bueno yo creo que es muy buena técnica la que utilizamos aquí en Japón porque te refuerza las uñas no te las debilita y eso es algo muy bueno de la técnica de aquí de Japón y de los productos materiales que utilizamos aquí en Japón en los salones japoneses para hacer las uñas entonces la verdad es que sí me gustaría mucho poder poder este llevar esta técnica a México aquí está con mi cámara la cámara es profesional pero yo no así que las fotos no salen muy bien que digamos pero bueno estamos intentando estamos intentando bueno aquí las dejo con la sesión de fotos y regresamos después con la sesión de fotos con la sesión de fotos opríم ya 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 Y como ves, la he cuch type. Si se ve en el grupo, como cinco. Esta es una escritura. Y ya no había sido. Me gustaba. Se haやcado aquí. Tengo esto. ¡Puedo comer! Este es el otro cuarto de uñas, ahorita está en proceso de hacer la tabla de colores. Tenemos una tele, aquí está el carrito de los materiales, la mesa. Aquí está el sofá, para meter las cosas de los clientes. Algo así. Y aquí también tenemos unas otras cosas para guardar. Y los smarts de la marca Holotaku. Algo así. Y aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!